Objetivos listos muchachos, ¡empecemos! Bravo 6, ¡por el patio trasero! Bravo 6, aquí Alfa 2, voy a entrar al Callejón Oeste. Entendido, 2, adelante. Bravo 6, voy a entrar. ¡Pondré la tetera! Silencio. Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista. Realizarán operaciones en Oriente tras los ataques. Confía en el... ¡Liquídanos! Pero esta operación fracasó, así que ahora... ¡No fracasó! ¡Facasamos! ¡Asegurado! Alfa 3, voy a entrar por la puerta principal. ¡Mor! ¡Mor! ¡Tipo! ¡Está la tira! ¡No hacemos! ¡No hacemos! ¡Mirá el trato! Bravo 6, vamos al primer piso. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Estállate! ¡Hazte el caso! ¡No te lo hagas en el bien! ¡Estállate! ¡Mirá el baño! ¡Vámonos con la falta! ¡Invaliése! ¡Vámonos! 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 Blanco dentro de la puerta. Objetivo abatido. Dos blancos abatidos Recibido Asegúrate de despejar este piso Despeja este piso Primer piso asegurado Conmigo Bravo 6 Vamos hacia el segundo piso Detrás de la puerta Dos 6 lanzó una secadora Espera Asegura el piso Piso asegurado Todos a las escaleras Bravo 6 Voy a tomar el tercer piso Cuidado al disparar No Manos arriba No 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 Asegurado Último piso, adelante Nos queda un piso más, sargento Cerrada ¿Dónde? ¿Dónde? Captúrenlos con vida ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Me cerraron aquí! Acabó Despejado Atención, edificio asegurado Comienza en el barrido Recibido, jefe Entendido Registra el lugar A ver qué encuentras ¡Ah, carajo! Buscaba un puto detonador Menos mal que la eliminamos ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar Tenemos la ubicación del lobo